Hola, soy Tracy Tokahama Espinoza. Soy docente en la Universidad de Harvard and Extension School. Enseño un curso que se llama la neurociencia del aprendizaje. Es una introducción a la ciencia de la mente, cerebro, salud y educación. También soy editora asociada con Nature Partner Journal's Science of Learning. Es una revista indexada sobre las ciencias del aprendizaje. También tuve la oportunidad de ser parte del panel de experto de la OCTE para revisar las destrezas necesarias para el docente moderno. Y yo he enseñado todos los niveles de educación de kindergarten hasta la universidad. Un gran saludo a los profesores del Colegio Claritiano Trujillo. Espero que disfruten de este video y este momento tan importante que estamos pasando como educadores. Esperamos que ustedes se unan a nosotros para cambiar la formación docente en América Latina. Gracias.